Me gusta estar aquí Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado Más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz ¡Gracias! Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz ¡Gracias! 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 No, no, no Cariño mío, esta despedida me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós No quiero irme, mi Dios lo sabe Sé que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy, se termina Nunca hubiera descubierto tu infante engaño Hoy, mi pobre corazón, está muriendo Me voy amándote, no puedo enviarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llenan Como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto Y nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón, está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré No, no puedo odiarte Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Oro, tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Te gustó más de lo que hay en mis bolsillos Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Que eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto Y como un tonto Ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella Que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías Una batalla Aunque la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Porque no supe merecer Que no supe merecer Lo que me ofrecías Que no supe merecer Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía Cuando enteré mis frases tú me decías que no lo querías Solo sé que te vas con él porque no siempre mereces lo que me ofrecías La batalla ha quedado pendiente porque ya me besaré Y serás mía para siempre Es necesario amor que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado cuando no vienes Cuando no vienes amor Hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento está en la piel No temas que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad Las que me inspiran esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento está en la piel No temas que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No temas que yo jamás te dejaría No temas que yo jamás te dejaría No temas que yo jamás te dejaría No te olvidaré No te olvidaré Aunque pasen muchos años No me olvidaré No te olvidaré Porque fuiste en mi vida Ya no me quieras Ya no me quieras No te olvidaré No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo mi querer Yo te extraño tanto que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo que ya me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí No, no te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti No te olvidaré Siempre, siempre pienso en ti No te olvidaré Tienes la fresca fragancia De una rosa Eres del jardín la más hermosa Eres dulce, tierna y cariñosa Todo lo bonito Todo lo bonito encuentro en ti Vivo Solo para amarte y complacerte Doy gracias a Dios por conocerte Doy gracias a Dios por conocerte Y le pido al cielo que me ayude Para hacerte cada día más feliz Gracias por tu corazón No te perdes Es tu amor Que me ha dado vida Gracias en tu corazón Corazón, por creer en mí, gracias por tu amor, que me das sin medida, gracias corazón, por estar aquí. Vivo solo para morir. Amarte y complacerte, doy gracias a Dios por conocerte, y le pido al cielo que me ayude, para hacerte cada día más feliz. Gracias por tu amor, que me ha dado vida, gracias corazón, por creer en mí. Gracias por tu amor, que me das sin medida. Gracias corazón, por estar aquí. Gracias corazón, por estar aquí. Gracias. 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 Bye. 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 Que marchas Good bye, adiós Para siempre, adiós Tengo que partir hoy de tu vida Good bye, adiós Con dolor yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Good bye, adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar una salida Voy Allá voy Válgame, qué insistencia ¿Otra vez tú? ¿O es que no entiendes el español o qué? Ya me tienes harta Es que te quiero mucho Pues yo no, fíjate Entonces no tengo esperanzas Entiende que no ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza Me tengo con tristeza Que marchar Good bye, adiós Para siempre, adiós Tengo que partir hoy de tu vida Good bye, adiós Good bye, adiós Con dolor yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Good bye, adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar Tengo que encontrar Una salida Adiós Adiós Que seas feliz Con tu buen amor Y que Dios te ha dado Por lo que me has hecho Adiós Que seas feliz Adiós 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 Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad La soledad Me va a matar Que tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Y yo lastimé Tu corazón Tu corazón Ay sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos No valoré No valoré Adiós No puedo más Vivir sin ti Es necesario hoy platicar Con estas rosas entre mis manos Todo mi amor te vengo a dar Con estas rosas entre mis manos Los dos le confesamos nuestro amor Tal vez nuestra amistad se está arriesgando Tú no quieres perder tampoco yo No es culpa de los dos quererla tanto Tenemos que esperar su decisión Sabemos que el que pierda va a aguantarse Es cosa del amor que está en la ley de Dios Una misma mujer no puede ser de dos Ni para ti ni para mí Mientras no sea de nadie Es ella quien decide Quien va a poder amarte Ni para ti ni para mí Mientras no sea de nadie Ni para ti ni para mí Puesto en moneda al aire Tenemos que esperar su decisión Sabemos que el que pierda va a aguantarse Es cosa del amor que está en la ley de Dios Es cosa del amor que está en la ley de Dios Ni para ti ni para mí Ni para ti ni para mí Mientras no sea de nadie Ni para ti ni para mí Pues no es moneda al aire Ni para ti ni para mí Mientras no sea de nadie Mientras no sea de nadie Mientras no sea de nadie Es ella quien decide Quien va a poder amarte Ni para ti ni para mí Mi Eva . Un amigo me contó, ya se va a casar tu novia El periódico leyó, donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba El deseo de morir, se metió dentro de mi alma Qué lástima, me digo yo Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa, con alguien que no soy yo Últimas noticias, de casa y no es por amor Hay en su mirada, dolor y resignación Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba El deseo de morir, se metió dentro de mi alma Qué lástima, me digo yo Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa, con alguien que no soy yo Últimas noticias, de casa y no es por amor Hay en su mirada, dolor y resignación Últimas noticias, de casa y no es por amor